Me quiero narrar una historia, escuchando, me quiero narrar una historia de nuestras vidas porque el tema astronauta lo escribí porque era algo que no estaba sucediendo a todas como este grupo. Me corregiría tanto en suerte de la taza, que imaginaba la propia persona perfecta Así que le voy a cantar otro pedacito del tema de mi nota, para que lo escuchen y lo entiendan bien y después continuamos otra canción, una cancha, ¿dices? Dicha vida compañera, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche de la noche, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche de la noche, 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 de la noche y después continuamos otra canción, una 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 canción, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!